bienvenidos a The Binding of Isaac vamos a continuar con nuestro trick no está mal ahora nos toca ya la parte difícil del primer escalón la madre vamos a ver cara normal cruz tainted tengo que definitivamente buscarme otro método cruz tainted vale me gusta me gusta así si perdemos es un trick recién empezado bueno como siempre antes de empezar les pediría que consideraran por favor suscribirse darle like y vamos allá veamos 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 quién sale tainted keeper cuidado tenemos dos vidas vale vamos perfecto me eso estaría bien de aquí queremos esto 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 e incluso los otros dos si pudiera ser jajaja vamos a ver vamos a ver vamos a tener que tener suerte y min maxear mucho la cosa va mal va mejor vamos a limpiar a estos tíos no no a ver conseguir sacarle el dinero a las moscas va a ser difícil vamos a ver como puedo hacerlo que va que va esta es una putada pero es lo que hay que todavía me muero fatal pero bueno es lo que hay vamos a entrar aquí glow in hourglass eso estaría increíble vamos a intentar sacarle algo de partida a esto a ver si podemos por lo menos comprobar no tiene pinta de que esté aquí la sala secreta pero no no luego una worklaje estaría increíble la verdad ahora que lo pienso puede que más increíble que los otros objetos incluso bueno esto no va a tener nada vamos vamos qué pena de estar al anterior la verdad para ah 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 Tampoco he visto ninguna moneda gorda Eso me duele Vamos a ver Vale Vale, vamos a dejar esas monedas ahí de momento Esas monedas son vidas, son corazones Hmm Hmm Glowing hourglass Growth hormones Hmm Realmente es una decisión difícil Daño y velocidad de movimiento O glowing hourglass Supongo que es más seguro Glowing hourglass Bastante más seguro Vamos a ver si consigo dinero Para comprar growth hormones Después Vamos a ver Pero con este objeto Deberíamos ir bastante seguro Si me dan un toque vuelvo atrás Así de simple ¡Vamos! 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 Uff, bueno Casi Vale, tenemos que ir a la madre Así que voy a ir por aquí Al Gloving Hourglass le vamos a poder sacar Un partido Vale Vamos a tener dinero para comprar Growth Hormones Así que Bien Muy bien No tenemos mucho dinero Pero tenemos Y sobre todo tenemos buenas opciones La velocidad de movimiento ha estado a venir Un Early Growth Hormones Es de los mejores objetos Que te pueden venir Bueno, no tenemos bombas No tenemos nada Vamos por aquí Vale, podemos comprobar El objeto En interrogante Con Gloving Hourglass Tenemos que tenerlo en cuenta Perfecto Vale, también podemos comprobar estas cosas Pero A su debido tiempo Uff Esta sala es rarísima Vamos a dejar esa moneda ahí Esta caca Esta caca suelta un montón de pickups Vamos a ver Puedo incluso llegar a comprobar las Curse Room Con el Gloving Hourglass Es que es tan bueno Hay que intentar coger Todo el dinero que se pueda Ya lo dice La frase de entrada Greed is good El mayor bait posible De la Isaac Greed is good Vamos a ver Aquí por ejemplo Greed is not good Vamos a ir poco a poco Vamos a ver Vente para acá Vale Oh, fantástico Vale, uno a uno A ver si podemos coger El dinero de cada uno de ellos Perfecto Tenemos que encontrar la tienda todavía Vamos a dejar estas monedas aquí Vamos a todavía dejar Esa sala ahí Vale Vale Tengo una Ah, la sala Ah, las tiendas están abiertas Con este tío Fantástico Esto es velocidad de ataque Sí, esto casi seguro ¿No? A ver Esto no me sirve Esto no me sirve Aquello tampoco me sirve Doctor Remote no Prefiero Gloving Hourglass También está Vamos ganando velocidad de tiro Vale Espera Un momentito Vale No tenemos bombas Pero Vamos a hacer una cosa Vamos ya a comprobar Que hay aquí Uh Ah, eso no me sirve de nada Es objeto Vale Vamos a comprobar Que es esto Esto es un objeto aleatorio Con el siguiente personaje Que empiece No me gusta eso Es como coger un objeto invisible Pero velocidad de ataque con este Pero yo creo que no estoy ahora mismo Necesitado de velocidad de ataque Voy a saltarme esta sala De tesoro Y así tengo para planetario Hmm Y voy a comprar la bomba Sí Y vamos a ir ahora Debe haber comprobado la píldora By the way Vamos ahora al boss Vale Uh 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 Cuidado Agarrar 15 monedas Voy a No No sé si No sé si estos objetos Cuestan vida O cuestan dinero Creo que cuestan dinero Vamos a hacer una cosa Como tenemos el globo Una work glass Vale Cuestan dinero Y ahora claro Ahora como he entrado en esta sala Tengo esto dividido Vale Y si yo compro esto Se me queda Supongo yo Se me queda la La probabilidad de demonio Entonces vamos a comprobarlo Efectivamente Lo esperable No No me interesa Vale Vamos a coger el Dinero Y vamos a hacer una cosa Vamos a ver lo que hay Dentro de esta sala Y si no me gusta Salgo Vamos a ver Un momentito Cuidado Vale Entonces puedo salir Por mi cuenta Esto da más llaves Vale No tengo bombas No voy a saltar Esa sala de tesoro Deberíamos comprobar La píldora No Mi fece está bien Vamos A la madre Vamos Por aquí He comprado Muy pocos objetos Muy muy pocos objetos A ver que sale En esta tienda Si en algún momento Hay un problema Se puede Se puede volver atrás Con Glove en Hourglass Había una tinta de rock No Vale A lo mejor Debería haber Volta atrás Pero no Perfecto Perfecto Cuidado ahí Ay no Esa moneda Voy a dejarla ahí La tienda Perfecto Vamos a ver Velocidad de movimiento Bombas Uh Este trinket Es la bomba Literal Vale Voy a coger esto Epífora No Pero voy a poner Voy a poner aquí Una bomba Y voy a coger esta bomba Uh Perfecto Mmm Me pregunto Perfecto Perfecto Vamos a ver Aquí Mmm Nada No No merece la pena Creo ya Uff Cuidado Es importante coger Esa moneda Porque La primera La que suelta el bichillo Desaparece Pero la Cuando la tocas Ya la siguiente no desaparece Por eso me lancé Un poco a lo loco De hecho Vamos a esperar Vamos a dejar Esa moneda ahí Un momento Vamos a empezar A generar bombas Pero bueno De hecho Estoy pensando En comprar Voy a comprar La bomba Porque a lo mejor Me hago Una build de bombas Y esto Deja Deja ahí Humo Veneno Eso lo podemos comprobar No me voy a cagar Con ese trinker Vamos a entrar aquí Sí Vale No me dice nada Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vamos a ver ¿Qué es esto? No Fuera Nos olvidamos de Eso Oh Qué pena High Priestess No me interesa Vamos a volar En ese nivel Vale Vamos para allá ¿Cómo no? Sabes que debería ser ¿No? Sí Lo sé No sé si debería estar aquí De repente He tenido Mucho miedo De repente he tenido Eso Eso no me sirve De nada Vamos a tener que ir Por aquí Uff No Esto no lo quiero Pero sí que quiero Encontrar las alas Secretas Bien Supongo que es un objeto Que me puedo quitar De encima No sé Venga Vamos a coger la vida De este tipo Ya en principio No me sale Vamos a transformar Hay que ir a coger El cuchillo Vale No está mal Vamos a coger esto Vamos a echarlo otro Para la tienda Para el génesis No sé Este a lo mejor Venga El pifo era para rock bottom De hecho ¿Sabes qué te digo? Que sí Vamos a cogerlo No es mal objeto No es mal objeto Y velocidad de ataque Por encima del cap Me viene muy bien Y si encima Me viniera rock bottom Pues mejor todavía Chau Vamos a ver 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 Cuchillo Vale Vale Me interesa esa moneda No pudo ser Vale 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 Vamos para allá No Eso no lo voy a comprar La tienda Hay aquí Vamos a ver No había restock machine Siempre está bien comprobarlo Vale Tenemos el cuchillo Vamos a la madre Siempre Siempre hay que tener cuidado La blood donation machine Creo que no funciona Con este tío Voy a comprobarlo A ver Creo que funciona Al 50% ¿Ven? Ahí está Tears up Vale Volvemos para atrás Y esto Lo tomamos ya Y no me fío de esta carta Sinceramente Esta carta Este personaje No, no, no Deja de eso Vale Vamos a las minas Tengo el cuchillo Así que Como vamos a la madre Vamos bien No nos quedan No nos quedan deberes Vamos para allá La píldora blanca Es tiers up Eso es bastante importante Vamos a ver Que hay aquí Vamos a olvidarnos De ese dinero Va a ir más un No Vamos a ver Interesante Vamos a la tienda Compro esto ya Compro esto ya Compro esto ya Pongo aquí una bomba ya Y en cuanto pueda Compro también esto Creo Aunque esto Esto va a matar A los enemigos Y me va A fastidiar Las monedas Creo yo Tal vez no debería No, la voy a comprar ¿Qué estoy diciendo? Vámonos para atrás Vamos a dejarnos De tonterías Va Venga aquí ¿Para si estaría más bien Por arriba? No Por arriba no puedo estar Uy, aquí Vamos a ver Necesito comprar eso O espera Vamos a ver si hay una curse O algo así Uy, perfecto Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí dentro? Angry Fly No especialmente Gracias Vamos a ver ¿Qué es esto? God's Flesh Nah Me lo salto También esto Eso parece Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si podemos usar Moon para teletransportarnos Vale Espérate Suficiente Yo ahora con esto Es que ahora como tengo piggy bank Voy a probarlo más tarde Porque solamente tengo un Una carga de glow Una carga de glass Vamos a ver Dios, qué malas salas de tesoro ¿Por qué? Porque ni nada No puede ser No tengo No tengo la mochila Poca suerte tengo Para todo el dinero Que estoy cogiendo Voy a conseguir Tantas bombas Que puedo Oh, interesante Por aquí se va la curse ¿Dónde está el boss? No tengo ni idea No, ahí ya fui ¿Qué? ¿En la tienda? Ah, sí Dijimos Venga Lo voy a comprar Aquí está Estamos en Speed 1 Coñazo Fuuuuh Perfecto Vale Esto Vamos primero aquí Esto es caca pura Y como Prefiero Prefiero esta sala A ver, cuidado Exactamente Con eso Bueno, todavía hay que tener cuidado Por suerte tenemos Piggy Bank Que nos hace Bastante inmortal Aunque hay que tener cuidado Cuando vayas a coger la moneda Vale Cogemos esto Esa píldora la voy a dejar ahí Voy a coger Esta velocidad De ataque Vamos a ver si aquí hay Y ahora Vamos a ir a No Cuidado Cuidado Que no siempre sueltas Siempre sueltas moneda Por lo que parece Y ahora vamos a hacer Que todavía nos queda Vamos a ver Que pasa así Con Piggy Bank Hago Pong Vale Comprobado Queda Esto nos podría dar Una carta Estaría mal Vale Por favor Esto es interesante Lovers No monstras Vale Y ahora nos vamos Esto es a Spice One todavía Tenemos que estar atentos A cuando haya Una Maldición de The Lost Hay que estar atentos A si este es el nivel En el que tienes que ir A buscar el cuchillo Cosas así Vamos para allá La píldora blanca Steers up Vamos a ver Por cierto Este tío Aunque tiene Aunque tiene El tiro cuádruple No es Mutant Spider Empieza con la velocidad De ataque muy baja Pero la puede seguir subiendo Más allá De lo que tendría De Cap El propio Mutant Spider Aquí como vemos Vamos con 3 con 2 Con Mutant Spider No se llega No se llega nunca A esa cantidad Vamos a probar aquí Total A ver si conseguimos No Perfecto Esa es la forma En que se abre En que se abre En que puedes llegar a eso A este cofre Si no vuelas Venga Tengo que no coger Esas monedas Vale Vamos a poner aquí Una bomba Vamos a limpiar Aquí ya Esperaba que se muriera De una Vale Vamos a dejar Esa moneda ahí Si me dan un toque Puedo volver atrás Con un globo Y una warglace Es importante recordarlo Uh Perfecto Venga Ahora ya Esa no se No Se desvanece Esto es demasiado Coñazo Perfecto Mucho mejor Todavía no he ido A la tienda Ya he visto La sala La sala secreta Bueno Vamos a dejar Esa moneda Ahí De momento ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Todo abre? Si Vamos a ver 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 Death Bird y Deep Twenty Oye pues ya debería empezar a aparecer nuevos planetarios No digo nada, no digo nada y lo digo todo Parece como que aquí va a estar la super secreta Vale, vamos a ver Vamos a intentar coger mucho dinero Por si aparece, no se Pues ya esta Vamos a la madre, vamos a ver el tema de El tema de las vidas No quiero Volverme muy greedy Pero esto es un laka Estoy siendo muy greedy, no? Si Voy a quitarme esto de aquí Voy a ir Voy a ir Voy a ir vida no me hace falta velocidad de lágrima no hace falta vamos a ver que pasa si hago así vale, hay que tener cuidado hace falta dejarse vida por ahí con cuidado debía haber entrado en la sala de boss challenge ahora entramos otra vida vale, ya tenemos esta puerta oh, perfecto ya tenemos esta puerta abierta pero ahora me he dejado la otra vamos a hacer una cosa vamos a quitarnos la vida esto que es con cuidado vamos simplemente a ver que hay hay suerte y una y una vida no me puedo creer como es que esto anda antes de que ocurran catástrofes uh, aquello era un lucky penny me parece que tengo que voy a mantener la velocidad de ataque uh, 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 uh vale perfecto mmm, la píldora mmm, la píldora vale la dejamos identificada vale y ahora la curse tengo la tosa las secretas tengo todavía que coger el cuchillo vamos a ver que hay aquí dentro por ver vale, perfecto solo te forgoten por black room no vale vamos a por el cuchillo necesario madre contented keeper vamos a tener que conseguir mucha defensa creo yo porque con dos vidas no sé lo que hice es que me voy a llevar glow in hour class hasta hasta la madre sí, creo que creo que hicimos muy bien en comprar glow in hour class en el momento que lo compramos aunque después compramos growth hormones anyway vamos a tener cuidado sin trisa vale vale vamos a ver eso no fue como un poquito más rápido de lo normal cuidado aquí ahí está perfecto total y accurate vamos a coger vamos a comprar ¿qué hay en la tienda? ¿se puede comprar algo en la tienda que merezca la pena? o incluso que no merezca la pena pero que no me dañe no porque estaba grid vamos a completar las 99 monedas que siempre está bien con este personaje ir lo más grid posible perfecto perfecto tenemos el cuchillo la puerta está abierta perfecto estamos en un punto dulce vamos a la madre tenemos el cuchillo bueno ahora empiezan niveles más complicados vamos a ver tengo el glow in hour class puedo darle para volver atrás si así se se requiere se requiere mira, mira, mira eso es para tener el doble dinero cosa que no me haga falta bueno estoy a 99 monedas oye lo cojo más para ver si caen bombas vale me gusta tengo tengo el dinero va vamos a seguir vamos a dejar este dinero aquí de momento vamos a poner esta tía una bomba tengo un plan para este tío uno y además vamos a dejar esas monedas ahí dentro las que caigan aquí dentro las dejamos aquí dentro dos tres uy cuatro cuatro o sea que piggy bank con este tío no siempre te genera una moneda cinco seis perfecto creo que se va a tener que quedar aquí no me puedo permitir cambiar el glow in hourglass por un génesis no el glow in hourglass es demasiado seguro vamos a dejarlo ahí ahora me interesa quitarme esa probabilidad es decir que me hagan daño o esa probabilidad no me la puedo quitar no estoy seguro vamos a ver siete bueno vale good ocho vale no sé para comprar la tienda entera supongo no me había fijado en esto por cierto a todas estas yo en verdad estas las identificaremos no llevaba conmigo solo este forgotten precisamente para sacarle partido a la sala de sacrificio me acabo de dar cuenta ahora no me hace falta ni que apunte que estoy con que estoy con homing hey mire eso lo estaba yo esperando planetario vamos a ver que hay aquí marte que bien que bien marte cuidado vamos a seguir por cualquier lado ¿qué es esta carta? judgment interesante en verdad no me interesa a ver vale no se me quita vamos para atrás no se me quita la probabilidad de la sala así que vamos a voy ganando velocidad de ataque y más velocidad de ataque vale esto es así hay que frenar ahí vale vamos a ver nada de esto me interesa creo así que voy a comprarlo todo ancient recall vale a ver que es esto judgment hay muchas monedas por ahí sueltas parece que hay unas cuantas no vale vamos a dejar todas las monedas por ahí porque ahora vamos a intentar sacarle partido al débil vega vale podríamos ir pero vamos a esperar vamos a quitar esto de aquí y vamos a ir ahora poquito a poco uno hay que tener cuidado con estas tareas porque esto es muy tedioso y el tedio es el amigo de morir y uno acaba haciendo la búsqueda de monedas de manera muy automática y sin pensar en lo que está haciendo vale vamos a hacer una cosa perfecto judgment venga otro judgment cuando se vaya ese vale vamos a otra moneda permita permita vamos a a seguir un poquito más vamos a buscar las monedas de arriba con mucho cuidado puedo coger esas bombas por cierto hay ahí hay una hay una por cierto puede usar este tío de hecho vamos a hacer una cosa vamos a primero vamos a dejar aquí está la carta y vamos a buscar antes la la otra judgment porque porque si ahora la ponemos y es otro de vil vegar podemos usar el mismo solo heart para ambos de vil vegar y no y no solo para uno y si no se entiende lo siento mucho yo me entiendo entonces vamos a ver no lo era pero podría haber sido pero no lo era vamos a usar esto ya bueno pues ya está ven y ahora y ahora si éste llega a ser un de vil vegar podría haber usado a este el resto de este tío para para éste otro de vil vegar mientras que si no al salir de seis y no y ahora si hubiera dejado la carta fuera al tendría que salir ir a buscar esa carta y tal y cuando vuelvo ya no tengo a ya no tengo el pibillo entonces era el motivo principalmente hermit magician quiero darle a este tío yo creo que no vamos a quedarnos con la carta de hermit vamos a usar magician ya que eso hace que sea muy difícil que me den un toque falta la de la de tesoro vamos a ver así ya tengo secret heart para qué quiero más creo que lo voy a comprar para el génesis vamos a ver la sala de tesoro hay ahora que lo pienso debía haber salido de la sala de planetario con el globo en hourglass y me quedaría más globo en hourglass eso fue una gran cagada vamos a ver lo siguiente vamos a ver qué es esto no dios qué cosas tan malas por dios vamos a ver qué hay por aquí para coger esto hace falta tocar un botón que hay aquí me voy a quedar con esto y me voy a ir ya no sé si hacerle payout al tipo alguno de esos objetos me puede servir de algo contra la madre voy a hacerle payout al tipo por si me sale fanny pack por ejemplo que soltó ah claro un corazón que se transformó en mosca igual que ahora una sala un dado de sala de dado alatorio no sabes te digo que debería aprovechar para rellenar la las píldoras todas son buenas hay píldoras pero está dentro de ah no pero puedo entrar voy a dejar aquí dinero me gusta me gusta en la tienda digo en la tienda en la sala de sacrificio hay un montón de dinero aquí hay un golden penny de hecho vamos a seguir generando bombas ya está vale la sala de tesoro era otra birria no mira mira por aquí aquí tenemos las dos a las secretas podemos echarnos aquí hay píldoras hay píldoras y son todas buenas a lo mejor es un tier zap vamos a comprobar por aquí mismo vamos a ver vale ahora si nos vamos uff tainted tainted keeper no es un personaje sencillo vamos por allá a ver en este nivel bueno voy a tomar un buchito de agua que rico en este nivel no debemos ir al jefe hasta el final 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 hey lucky penny nice vamos a dejar esto ahí ah no vuelo vale vamos a ver puede haber aquí una sala secreta a ver si simplemente tengo suerte otras tantas no si me pongo una bomba y aquí vamos a ver hay llaves bueno si aparece un kibega estamos preparados uy cuidado vamos a esperar a ver si aparece more options uy no llegué vamos a ver vamos a ver no no vamos a dejarlo vamos a dejarlo la vida ahí de momento y cuando digo la vida me refiero obviamente a a las monedas claro vamos a ver aquí sin el automático necesito la tienda además esta es mi última tienda vamos 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 para allá hyper coagulish vamos a ver que cartas me parece bien la defensa vamos a ver que cartas me ofreces tú lo que pasa es que la máquina no se muere nunca vamos pero está muy bien la hemos recuperado después de haberle estado dando caño durante bastante tiempo creo que voy a coger esto por la velocidad no porque no tengo el dinero ace of clubs vamos a usarlo en algún lado aquí mismo perfecto nos falta la vamos a hacer una cosa vale necesitamos hacernos un daño volver vamos primero a la a la de tesoro vamos a ver que hay aquí esto es daño y esto es 15 monedas justas esto es el bolso roto en head volvemos atrás y cogemos el daño el daño sí el daño sí 2,42 sí, sí, sí vale y ahora vamos a hacer una cosa vamos a ver que hay aquí dentro y si no nos gusta volvemos atrás gap is paw bueno puedo usar esto para curarme y salir y tengo otra bueno debería hacerme daño tengo otra carta de strength en algún lado vamos a ver que hay aquí a ver eso es como para cogerlo me va a dar velocidad de ataque por encima del cap incluso no tengo dinero necesito dinero antes y no puedo vivir mala madre vamos a ver vamos a ver aquí vale vamos a ver necesitaría esto ya no se está ya no bueno pues me parece a mí que me voy a quedar sin sin consolation prize ni consolation prize voy a conseguir vale aquí hay un tema que es que ahora no puedo comprar cosas bueno vamos a ver vamos a aparecer con epífora totalmente cargada vale vale este parece el máximo me ha quitado bueno tengo a ver esto se me activa no estoy seguro yo creo que no yo creo que esto no se me activa eso es caca caca cacacota vamos a ver bueno que poco dinero bueno ya no tenemos tiendas vamos a ver que es esto vamos a no coger el dinero permanente seguimos ya no más me falta bombas y 4,60 de daño lo veo chariot está bien ay se me olvidó coger strength dan ganas de intentar las las moscas bueno por nada vale vamos a ver que aparece por aquí vale hay aquí hay aquí un lacap no vamos a ver si encontramos la super super vale moscas hay que tener cuidado con los bosses de este nivel ya esto esto ya no son vale velocidad de ataque la probabilidad es a la de de ángel demonio esto no se que es vamos a ver vale vale estamos bastante poderosos así si todas las píldoras son buenas también falta algo aquí vale vamos a hacer así y hacer así vale perfecto falta algo sí pero vamos para allá será secret hard suficiente para carregarnos con tainted keeper contra la madre tendremos que ver exactamente lo que necesitaba una carta de trenza estaría la cap necesito dejar pero en este nivel se pueden hacer cosas vale vamos a vamos a comprar que puedo coger esa moneda vamos a sacrificarnos una vez una vale perfecto eso es una moneda permanente dos uff fantástico tres cuatro cinco seis perfecto siete ocho son las bombas nueve me olvido eso y diez vale pues un montón de monedas ok vamos a dejar que esto daño y suerte bien tenemos nueve de suerte de donde me ha salido a mi tanta suerte ah claro que tenemos lucky penny por todos lados one makes you small voy a dejarlo estar no gracias tenemos suficiente bombas desde luego vamos a buscar las salas secretas vamos a ver aquí bueno vamos allá No. Perfecto. Se me ha activado Celtic Cross. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Una partida de Tainted Keeper. Amada. Bueno, pues así es como se van liberando los distintos logros y las distintas marcas. GG. Ha estado bien, ha estado bien. Aunque me he quedado un poco fastidiado con el planetario y con las salas de tesoro. Han sido un poco cacas. De todas maneras, aquí ha habido un único objeto que yo creo que nos ha carrileado de verdad. Bueno, han sido dos para que nos vamos a engañar. Uno Sacred Heart y el otro Glowing Hour Class. Creo que hice una muy buena decisión cogiendo Glowing Hour Class nada más empezar. Creo que fue muy determinante. Y después esto que fue sacarle partido a una sala de sacrificio, ¿no? Y de repente, ¡pup! Así por la cara. En fin. ¿Se lo han pasado bien? Espero que sí. Y sobre todo espero que hayan aprendido algo. Nos vemos en el siguiente, ¿vale? Hasta luego.